Estaba preparando el móvil y digo que nos van a llegar los pelos hasta la cintura porque tanta pandemia y tanta restricción, hijo, es que no puede ser esto. ¿Cuántos días? 36, 37, no sé. Bueno, tampoco la imagen vale tanto, pero importa, un poquico decente una. Aquí nos traigo hoy a María Hostiz. María Hostiz es una paisana mía, es navarrica, se casó con Zoco, que era famoso deportista, no me digáis en qué deporte, pero era famoso. Y no sé si tiene que ver algo con el pacharán navarro Zoco. Y vivían, tenían una casita en la ladera de Montejurra, en Estella, un monte que hay a la U de Estella, en Irache, que íbamos de pequeñas a la piscina cuando no había piscina en Peralta. Hombre, la piscina en Peralta, mi padre de la mano me decía, era concejal del ayuntamiento y me decía, mira, la piscina va a ir de aquí a allá. Y contábamos tantos pasos de la piscina que aún está hoy. Y, como me enrollo, bueno, pues que aún no había piscina y nos llevaban a Irache. Y decíamos, esa es la casita de María Hostiz. Bueno, María Hostiz compuso Canta Cigarra, que ganó el Festival de la OTI en el 76. Esta de Un Pueblo es la compuso en el 77. Y también compuso este Aleluya. La tengo subida a YouTube, es preciosa. Bueno, vamos a Un Pueblo es y atentos a la letra y el que, o la que, no sea cofrade, que no tome vela. Con una frase no se gana un pueblo Ni con un disfrazarse de poeta A un pueblo hay que ganarlo con respeto Un pueblo es algo más que una maleta Perdido en la estación del tiempo Esperando sin dueño a que amanezca Con una frase no se gana un pueblo Ni con una palmada en su paisaje Ni con un aprender de su lenguaje Ni con una canción Ni con una canción Que impregne el odio Que llene tu negocio Que llene tu negocio Un pueblo es, un pueblo es, un pueblo es Abrir una ventana en la mañana y respirar La sonrisa del aire en cada esquina Trabajar y trabajar Uniendo vida a vida El ladrillo en la esperanza Mirando al frente y sin volver la espalda ¡Qué bonita, eh! Con una frase no se gana un pueblo Ni con un disfrazarse de poeta A un pueblo hay que ganarlo frente a frente Respetando las canas de su tierra Que los retoños medren al cobijo del sol Esperando sin miedo a que amanezca Un pueblo es, un pueblo es, un pueblo es Abrir una ventana en la mañana y respirar La sonrisa del aire en cada esquina Trabajar y trabajar Trabajar y trabajar Uniendo vida y vida Un ladrillo en la esperanza Mirando al frente y sin volver la espalda Un pueblo es, un pueblo es, un pueblo es Abrir una ventana en la mañana y respirar La sonrisa del aire en cada esquina Trabajar y trabajar Uniendo vida y vida El ladrillo en la esperanza ¡Qué bonita, eh! Un besico ya por otro día más